El juicio de Julian Assange es una metáfora perfecta del mundo en que vivimos. Si las revelaciones de Wikileaks hubieran sido sobre China o Rusia, ya existiría en Washington un memorial a Assange en defensa de la libertad. Pero como mostró al mundo los crímenes de Estados Unidos, lleva ocho años preso, primero dentro de una embajada, ahora en una cárcel de máxima seguridad. Cinco grandes diarios como Le Monde, El País o The New York Times hicieron un gran negocio con la publicación de sus revelaciones. ¿Pero ahora qué hacen por la libertad de un periodista que reveló torturas, asesinatos de civiles y diplomacia sucia? Nada, porque agotado el pastel regresaron a su papel de siempre, el de generar el consenso al servicio del poder.